Y se llama Perú ¡Pum! ¡Arriba Perú! Llevemos siempre con orgullo los colores de nuestra patria Y que en cada corazón palpite una esperanza Unamos nuestras manos para construir un futuro cada vez mejor Celebremos estas fiestas patrias con orgullo, valor y trabajo Somos un país grande, diverso y unido El Gobierno Regional Puno trabaja por un futuro mejor, con justicia social Gobierno Regional Puno, honesto y productivo